En Guayaquil, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, estuvo presente en la entrega de la acreditación por parte del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células al Laboratorio de Istocompatibilidad e Inmunogenética del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para realizar exámenes en caso de trasplante de órganos. En el año 2017, en el Ecuador, se llevaron a cabo 641 trasplantes y en lo que va del año 2018 se han desarrollado 235, lo que resalta la importancia y el valor de esta acreditación que beneficia a los pacientes que requieren hacerse exámenes periódicos, acortando significativamente los tiempos y los costos de traslado.